... Buenas tardes, hoy en Tierra y Mar vamos a Aracena, vamos a Jabugo... ...porque queremos mostrarles el día a día, cómo se funciona... ...en una de las empresas que más ibérico exporta... ...y cada vez más al mercado oriental, a China... ...nos quedaremos también en la provincia de Huelva... ...que en Lucena del Puerto, se está poniendo en marcha... ...una novedosa forma de cultivo, el cultivo de la fresa en vertical... ...y vamos a escuchar la voz del sector avícola... ...muy preocupados por la crisis que les está generando la pandemia". A punto de que finalice la montanera... ...continúan subiendo las exportaciones de jamón ibérico a China... ...visitamos una de las empresas andaluza... ...que vende en Pekín, este producto de lujo. "...la genética, el manejo, la alimentación de los cochinos... ...cuando lo abres, lo pruebas, lo hueles, lo tienes en ti... ...y notas que es un producto distinto". El cultivo hidropónico de la fresa en Huelva... ...avanza hacia nuevo modelo de agricultura vertical... ...cuyos objetivos son el ahorro de agua y la eficiencia. "...en un espacio reducido, que no llegue a los 300 metros cuadrados... ...vamos a tener la misma producción... ...de una superficie de suelo de una hectárea". La especulación y la pandemia afectan al sector avícola... ...lo que podría desembocar en una subida del precio del pollo fresco... ...en las próximas semanas. "...para que os hagáis una idea, la soja en este periodo... ...del mes de agosto a enero... ...ha tenido un impacto la subida en torno al 55%". El mimo de los lechones, el calibre de la bellota que se comen los cochinos... ...son algunas de las cosas imprescindibles... ...y que desde luego garantizan esa calidad del ibérico al 100%. Todo eso ocurre en la dehesa, un paisaje que además no debe perderse... ...donde hemos estado hablando con los productores... ...que nos dicen que cada vez están exportando más ibérico a China. El aire fresco de la mañana inunda la atmósfera... ...la tímida luz invernal, mientras asciende lenta... ...va saturando de verde las praderas... ...la sierra no puede verse más hermosa... ...las 10 de la mañana y los cochinos ya sestean. Alcanzamos la fase final de los seis meses de montanera... ...en la umbría de Aracena, unos inmersos alcornoques... ...gotean la segunda cosecha de bellota... ...bellota que llega también con un calibre considerable... ...los cerdos deambulan a su antojo buscando las más dulces. Los solemos traer desde pequeños, desde que tienen dos arrobas más o menos... ...hasta que se van con 15 o 16... ...se llevan todo el año aquí... ...y ellos pues viven en absoluta libertad... ...tenemos las fincas valladas en varias cercas para irlos moviendo... ...para que vayan aprovechando la comida que nos da el campo". Uno de los grandes emporios del ibérico... ...la empresa Cinco Jotas... ...se complementa con más de 100 ganaderías de la provincia de Huelva... ...a las que confía su tesoro... ...las crías... ...los ganaderos se encargan del ciclo completo del animal... ...de lechón o marrano... ...hasta que se hace cochino. "...nosotros trabajamos siempre con esas colaboraciones... ...porque al final lo que estamos es manteniendo... ...el uso local de la dehesa... ...las personas que viven aquí en la sierra... ...tienen una relación muy estrecha con la naturaleza... ...tienen toda su ganadería, tienen todas sus ovejas... ...sus olivos, los que salgan de aceituna... ...tienen sus huertos y tienen sus cochinos... ...son cerdos 100% ibéricos... ...al nosotros tener esa colaboración con ellos... ...en que les proporcionamos los animales... ...ellos mantienen todo lo que es su propiedad... ...mantienen sus tradiciones... ...y mantienen la conservación del ecosistema y de la dehesa". La ibérica es una raza porcina autóctona... ...con componente genético del jabalí... ...y con un número muy bajo de ejemplares... ...en el tronco varietal... ...se agrupan hasta siete estirpes... ...el gorrino ibérico necesita de siete... ...a nueve kilogramos de bellota... ...y unos tres kilos de hierba al día... ...la hierba le hidrata, aporta vitamina E... ...y neutraliza los taninos de la bellota. "...ellos cogen la buena... ...la gorda, la dulce... ...la amargoza y la chiquenina... ...esa que hay que pelar siete... ...para llenarte la boca... ...esa la van dejando... ...y los chicos que vienen detrás... ...son las que se la comen". El cerdo 100% ibérico... ...engordado con bellota... ...y que da el jamón supremo... ...es el rey de la dehesa... ...la carga ganadera que puede soportar este esquema... ...varía con la densidad y calidad del arbolado... ...pero un ibérico mimado... ...en el que se busque la excelencia... ...quiere de media... ...más de dos hectáreas para él solo... ...la norma establece... ...que debe ganar 46 kilogramos de mínimo... ...en los 61 días de montanera... ...que anteceden a su sacrificio. Nosotros llevamos más de 25 años... ...seleccionando la raza 100% ibérica... ...no es... ...dentro de lo que son las siete estirpes existentes... ...en la raza 100% ibérica... ...vamos seleccionando los mejores ejemplares... ...para obtener la mejor calidad de producto... ...miramos no solamente... ...el aprovechamiento que tiene el animal... ...y el comportamiento que tiene el animal en el campo... ...sino luego también la infiltración que tiene... ...la infiltración es algo que se hereda genéticamente... ...con lo cual eso lo podemos controlar... ...si nosotros estamos seleccionando... ...los ejemplares que tienen... ...la infiltración que buscamos para un jamón 5J... ...estamos asegurando que en cierta medida... ...que esa infiltración es la que va a tener luego... ...todo nuestro producto y la misma calidad". Nuestra visita coincide con la de un técnico de INCEDECA... ...una empresa acreditada por la entidad nacional ENAC... ...le pillamos en plena inspección de la norma del ibérico... ...no sólo se controla la pureza de raza... ...sino en especial la alimentación... ...se vigila que abunde la bellota... ...y no haya restos en las heces de pienso suplementario. -"Ellos vienen durante todo el año ¿no?... ...varias veces... ...para certificar de que el cochino... ...de que la raza del cochino es la correcta... ...y que están comiendo lo correcto... ...o sea que ellos vienen hoy... ...porque como ya se van al matadero... ...ahora en unos días... ...pues han venido a certificar... ...de que los cochinos siguen comiendo bellota... ...y viven en el campo". -"Nosotros en 5J tenemos nuestro propio control interno... ...en el que siempre estamos... ...con unas exigencias para asegurar la calidad... ...de nuestro jamón 5J ¿no?... ...entonces el cerdo va a tener... ...el doble de lo que exige la normativa ibérica... ...nosotros exigimos más de 2 hectáreas... ...siempre van a tener más tiempo también... ...son animales más maduros... ...en crianza en libertad... ...durante todo el tiempo... ...no solamente en montaneras... ...sino que están desde los 3-4 meses en libertad... ...hasta que llegan a la época de sacrificio". -"Los vamos cambiando... ...y ellos comen más porque... ...todos los días llegan a un sitio... ...diferente y ellos se acuerdan que ayer... ...que la semana pasada comieron bellotas dulces... ...en tal barranco... ...allí que van todos... ...el último es el que no las prueba... ...por eso a la próxima vez... ...ya no es el último... ...ya es el primero". En 1983... ...el grupo familiar Osborne... ...diversifica desde los espirituosos... ...y compra Sánchez Romero Carvajal... ...el matadero de ibérico puro más antiguo de Jabugo... ...5J se convierte en la marca Premium... ...que comercializa sus productos más selectos... ...entre ambas... ...alcanzan ya el 50% de la facturación del grupo... ...su jamón de bellota... ...está presente en más de 45 países... ...y es líder en su sector... ...en los principales mercados mundiales... ...el secreto se esconde... ...entre unos tobillos de bailarina... ...y la infiltración de grasas... ...mono y poliinsaturadas". Mantenemos una línea muy concreta genética... ...¿vale?... ...la intentamos... ...a través de nuestros estudios de investigación... ...¿mejorar para qué?... ...pues todo para una mayor infiltración... ...una carne más rosa... ...y que sobre todo... ...la potenciación en lo que dicen los japoneses... ...el unami... ...se note más en el jamón y cada vez... ...comer un ibérico puro de bellota... ...sea un hecho de fiesta... ...un hecho relevante". El éxito del jamón ibérico... ...ante el consumidor oriental... ...ha rematado fusionando con su cocina... ...el empujón llegó a finales de 2019... ...cuando China admite comercializar el jamón con hueso... ...el gigante asiático... ...ya está recuperado de la epidemia de peste porcina... ...pero sigue demandando carne de cerdo española... ...apoyadas por Extenda... ...seis de las empresas autorizadas son andaluzas... ...5J exporta el 35% de su producción... ...en despiece de carnes... ...la práctica totalidad. ...la cantidad de nuevos ricos... ...y cultura de consumismo que hay en China... ...pues China cada año... ...está creciendo a doble dígito... ...es una realidad... ...y para nosotros... ...por suerte que somos de las... ...pocas empresas que están autorizadas... ...para vender en China y exportar a China... ...sufriendo en España como hemos sufrido... ...hemos tenido la exportación asiática... ...que nos ha venido muy bien la verdad. El año pasado cuando... ...el acuerdo bilateral España-China... ...se homologó el jamón con hueso... ...la verdad que para nosotros ha sido... ...un tremendo éxito y una gran ayuda... ...pues por qué... ...porque no es lo mismo... ...llevarte un jamón deshuesado... ...o un loncheado... ...que puedas hacer en China... ...en la restauración China... ...en los restaurantes chinos... ...en los eventos chinos... ...un cortador... ...y que realmente es lo que funciona... ...tú coges un jamón... ...y alguien que corta mano... ...delante de todo el mundo... ...pues dirás que no... ...eso llama la atención... ...y provoca e invita más... ...a consumir más y a comer más jamón". Nadie se alarme... ...la demanda externa... ...de corregir excedentes en la oferta... ...pero según 5J... ...no se esperan subidas de precios... ...sobre el IPC... ...todavía quedará cerdo ibérico... ...una raza única... ...que se cría en libertad... ...en este hábitat reserva de la biosfera... ...un auténtico tesoro... ...del que se extrae... ...uno de los manjares más preciados... ...y emblemáticos de nuestra gastronomía... ...el jamón ibérico de bellota. Esta semana nos ha traído... ...otros asuntos de interés... ...que ahora les contamos. La Junta de Andalucía... ...pide al Gobierno de España... ...una adaptación más lenta y gradual... ...a la nueva política agraria común... ...que evite una pérdida económica importante... ...en el campo andaluz... ...sobre todo... ...para las pequeñas explotaciones... ...que verían muy recortadas las ayudas... ...las organizaciones agrarias... ...también se manifiestan... ...en contra de una convergencia brusca... ...y anuncian movilizaciones. Sindicatos y Patronal... ...alcanzan un acuerdo sobre el convenio... ...en el sector del aceite... ...que repercute... ...a 4.500 trabajadores... ...de unas 350 mazaras y empresas... ...de la provincia de Jaén... ...con una duración de cinco años... ...el pacto recoge un aumento salarial... ...del 6,5% durante su vigencia... ...y una reducción de jornada... ...de dos días... ...el acuerdo en extremis... ...ha permitido desconvocar la huelga anunciada. El Ministerio de Agricultura y Pesca... ...ha solicitado a Bruselas... ...que acelere los contactos... ...con la nueva administración estadounidense... ...para hacer desaparecer los aranceles... ...que se aplican... ...a algunos productos agroalimentarios... ...como el vino y el aceite... ...en la reunión con los ministros europeos del ramo... ...también se ha planteado... ...la posibilidad de compensar... ...a los productores afectados... ...por estos gravámenes... ...en el caso de no lograr... ...su levantamiento inmediato. 35.000 kilos... ...en 300 metros cuadrados... ...esa es la estimación que se ha hecho... ...por lo menos hasta este momento... ...les estamos hablando... ...del cultivo de la fresa en vertical... ...en contenedores... ...un experimento... ...que se ha empezado a poner en marcha... ...en Lucena del Puerto... ...la innovación en este caso... ...viene de la mano de los jóvenes agricultores. A pesar de las duras tormentas... ...invernales de este año... ...como la histórica Filomena... ...la recolección de fresas... ...se ha mantenido... ...este es el caso de Costa Huelva... ...sociedad Cooperativa... ...de Lucena del Puerto... ...estas agricultoras... ...madre e hija... ...capean el temporal. Hemos empezado la campaña... ...estamos todavía cogiendo muy poca... ...porque... ...el invierno duró... ...porque está... ...la fruta está muy parada... ...porque hace mucho frío... ...entonces... ...no puede madurar... ...los precios... ...ahora está un poquito más alto... ...porque como hay poca... ...la está pagando un poquito más cara... ...a mí me gusta llevar... ...llevar campo... ...llevarlo... ...lo que es... ...la gente... ...las frutas... ...todo... ...lo que es la agricultura en sí... ...todo... ...yo estudié a magisterio... ...me gusta más esto que... ...de la carrera... ...los invernaderos acogen... ...una producción en cultivo hidropónico... ...un modelo... ...en constante evolución... ...tiene menos mano de obra... ...de esto la gente viene a coger fresas... ...y... ...prefiere esto... ...que la cogen harto... ...lo otro es... ...agacharse... ...y agacharse puede tener muchas pardas... ...entonces... ...yo no tengo problema con la gente... ...para coger la fresa... ...tengo experiencia ya en... ...curtivos de este tipo... ...eh... ...hay... ...muchos sustratos... ...en los que... ...algunos filtran más... ...otros filtran menos... ...este por ejemplo... ...este tipo de sustrato... ...es fibra de coco... ...y... ...turba rubia... ...yo creo que va... ...hacia el futuro... ...primero... ...ergonomía en el trabajo... ...una persona que... ...que recolecta frutas... ...no es lo mismo recolectar... ...a 1,30 de altura... ...que recolectar a 25 centímetros... ...segundo por ecológico... ...gasta menos... ...de su caja de plástico... ...en limpieza... ...no es lo mismo... ...eh... ...la tierra... ...que esto... ...en montar, desmontar... ...esto que se monta en la estructura... ...es una inversión... ...que tú montas... ...y la tienes para... ...para varios años... ...mientras que... ...un cultivo hidropónico... ...puede tener un... ...consumo de unos... ...dos mil quinientos metros cúbicos... ...anuales y hectáreas... ...eh... ...en el cultivo convencional... ...nos vamos a cuatro mil quinientos... ...cinco mil metros cúbicos... ...estáreas... ...es una gran ventaja... ...y aparte que... ...nos estamos... ...sobrados de agua... ...expresamente... ...vamos justitos de agua... ...y esto pues... ...nos solventaría... ...ese problema... ...rebé... ...siempre intentando de... ...llevar unos parámetros... ...que tú digas... ...yo hago esto... ...para que el día de mañana... ...no tenga problemas... ...con el agua ¿no?... ...porque... ...el agua es una cosa que... ...que está... ...cada vez... ...cerrando más... ...cerrando más... ...cerrando más... ...este sistema de cultivo... ...al tener la fruta... ...más colgando... ...podemos controlar... ...cierto tipo de enfermedades... ...fúngicas... ...porque la fruta... ...apoya menos... ...en el plástico... ...y eso hace que... ...haya menos películas... ...de agua libre... ...y en cuanto al... ...control de botritis... ...en la fruta... ...permite... ...mejorar... ...ese parámetro de calidad". Ahorro de agua... ...y eficiencia... ...estos son algunos... ...de los objetivos... ...del proyecto... ...que llevan a cabo... ...las cinco cooperativas... ...de Onuba Fruit... ...junto a dos empresas... ...de base tecnológica... ...para desarrollar... ...la hidroponía vertical... ...el futuro de este sector... ...se aplicará... ...en contenedores. Es un contenedor... ...similar... ...a los contenedores... ...que se utilizan... ...en los barcos... ...un container... ...que es totalmente... ...hermético... ...y totalmente... ...que podemos nosotros... ...controlar... ...todo lo que es... ...la luz, humedad... ...temperatura... ...erriego... ...en un espacio... ...reducido... ...que no llegue... ...a los 300 metros cuadrados... ...vamos a tener... ...la misma producción... ...de una superficie... ...de suelo... ...de una hectárea... ...por ejemplo... ...en unos 250... ...300 metros cuadrados... ...voy a tener yo... ...unos 35.000 kilos de media... ...en la fresa... ...que es lo que produce... ...una hectárea... ...de cultivo de fresa... ...en suelo normal... ...en nuestras condiciones... ...el único medio... ...que sostiene a la planta... ...en la agricultura vertical... ...es agua". Un referente... ...para todo el sector... ...de la fresa nubense... ...y sus profesionales. A mí lo que me gusta es esto... ...no me voy a trabajar a la fábrica... ...ni me voy a ir... ...no, no... ...a mí me gusta el campo... ...la persona tiene que ir con el tiempo... ...evolucionando con el tiempo... ...y formándose con el tiempo... ...que lo que venga... ...pues hay que hacer esto... ...eso hago yo". Con el comienzo del año... ...han llegado las intensas lluvias... ...y también... ...el Brexit... ...Onuba Fuit... ...acaba de crear una filial... ...en el Reino Unido... ...con identidad fiscal propia... ...para seguir operando... ...con la misma eficacia... ...que antes del Brexit. Los clientes demandan... ...el cultivo... ...precio cero... ...con pocos pesticidas... ...que se hagan pocas aplicaciones... ...fitosanitarias... ...el tema de combinar... ...el control biológico... ...y las aplicaciones convencionales... ...y sobre todo... ...pues la sostenibilidad... ...medio ambiente... ...biodiversidad en las explotaciones... ...y conseguir un producto... ...saludable... ...que asegure... ...el bienestar del medio ambiente... ...y el entorno. Es una cosa que es súper importante... ...es reciclar... ...es reciclar... ...siempre reciclar... ...es tener... ...una finca... ...como si fuera tu casa... ...tú tienes que ver... ...la finca exactamente igual. Estamos en escasez de agua... ...a nivel mundial... ...el cliente demanda... ...es que su producto... ...el producto que nosotros vendamos... ...proceda de explotaciones... ...con agua legal... ...agua de comunidades regantes... ...que se ha hecho... ...buen uso de ella... ...legalmente. El agua es vida en Andalucía... ...en los últimos dos años... ...se ha regularizado... ...el suministro de más de 2.000 hectáreas... ...de la corona norte de Doñana... ...y a todas estas innovaciones... ...están atentas... ...las jóvenes agricultoras. Yo tenía arándanos... ...a principio, luego ya... ...innové con la fresa... ...el hidropónico... ...y... ...me gusta avanzar... ...con la innovación... ...y aquí estamos... ...mi hija y yo... ...con el campo... ...la llevamos para adelante... ...como podemos... ...se pasa el frío... ...y es mucho sacrificio... ...pero luego se ve recircado". Y esto es lo que anima... ...a todos los agricultores... ...para campear... ...el temporal. Hay mucha preocupación... ...en el sector avícola... ...porque las ventas... ...han caído mucho... ...y además el precio del pienso... ...está subiendo... ...calculan unos 600 millones... ...ya de pérdidas... ...durante toda la pandemia... ...claro para afrontar... ...esa situación... ...tienen que subir los precios... ...algo que vamos a notar... ...en los próximos días... ...en el mercado. Lentamente... ...dando vueltas y vueltas... ...y dorándose... ...en su propio jugo... ...un manjar de reyes... ...para un gran festín... ...o un menú socorrido... ...para un domingo cualquiera... ...así lo preparan en el Dorado... ...uno de los asadores... ...más populares de Málaga... ...antes siempre estaba lleno... ...ahora acusan el bajón... ...pues el tema de las restricciones... ...y demás... ...lo hemos notado un montón... ...sí, sí... ...nosotros tenemos... ...nuestros clienteles fijas... ...pero lo que ha bajado mucho... ...es el tema de los turistas y demás... ...que no viene... ...hemos reducido un montón... ...los empleados... ...y nada... ...aquí estamos las familias lo usando". La demanda de pollos asados... ...ligada a celebraciones... ...y sobre todo al turismo en la costa... ...representó un 65% de las ventas... ...en el verano de 2019... ...eran tiempos de locales repletos... ...en ciudades acostumbradas... ...a la continua presencia de visitantes... ...pero a pesar del desplome en la hostelería... ...la producción no para... ...24 horas de actividad ininterrumpida... ...en este matadero de Mercamálaga... ...donde la única planta... ...que el Grupo Uvesa tiene en Andalucía... ...nos abre sus puertas... ...una luz tenue envuelve el ambiente... ...los animales se cargan en las granjas... ...cuando anochece... ...y viajan hasta aquí... ...donde se inicia la fase de sacrificio. "...el animal está durante... ...hora y media o dos horas... ...en una zona de espera... ...con unas condiciones ambientales... ...adecuadas y reguladas... ...y con una luz ultravioleta... ...para que supere... ...el estrés del transporte y de la carga". "...automáticamente se baja... ...las fases de sacrificio en sí... ...hoy en día ha cambiado... ...ha dejado de ser un sistema... ...de ser un aturdimiento... ...por sistema de una pequeña descarga eléctrica... ...ha hacer un sistema con CO2... ...un sistema que está aprobado... ...por las autoridades europeas". Después del sacrificio... ...el pollo está listo... ...para su transformación... ...se despluma, se escalda... ...y se deja limpio de vísceras... ...un proceso mecanizado y aséptico... ...que sin embargo... ...requiere de la concentración... ...y el continuo repaso de los operarios... ...incluso las partes menos nobles... ...servirán para hacer piensos... ...nada se desaprovecha de este animal... ...que tras el proceso de enfriamiento... ...será sometido a clasificación... ...el sensor de esta cámara... ...hará el calibrado por peso y categoría... ...detectando cualquier pequeña imperfección... ...a partir de ahí se dividen las presentaciones... ...a demanda del cliente... ...pollos enteros o troceados... ...en sus distintas partes... ...en medio permanentes controles de calidad... ...como este detector de metales... ...aquí se sacrifican 70.000 animales cada día... ...Uvesa que también tiene pienso y porcino... ...factura unos 440 millones al año... ...con una cuota de mercado del 11%... ...muy similar en Andalucía... ...el grupo va bien... ...pero la situación preocupa. Los cálculos que establece el sector... ...están en torno a 600 millones de euros... ...de pérdidas o de menos ingresos... ...por el impacto directo que ha tenido el COVID... ...y luego que hay una serie de stocks... ...que ya estaban preparados para su venta... ...en el periodo vacacional... ...el Canal Horeca casi siempre... ...suele adquirir productos congelados... ...si esa venta no se produce... ...está sin vender... ...pero claro, estamos hablando de un problema global... ...de manera que... ...todos los estocajes... ...de todos los productores... ...de todos los países... ...va a presionar a la baja". Menos consumo y más costes para el sector... ...la especulación de los fondos de inversión... ...con las materias primas... ...ha disparado el precio de los piensos. Para que os hagáis una idea... ...la soja en este periodo... ...del mes de agosto a enero... ...ha tenido un impacto... ...la subida en torno al 55% ¿vale?... ...el tema de los cereales igual... ...el tema de los cereales... ...tanto trigo como maíz como cebada... ...han tenido una subida en torno al 12-13%... ...que parezca contradictorio... ...pero al final estamos hablando de dos puertas ¿no?... ...una la presión de todo el estocaje... ...ya no solamente a nivel nacional... ...sino a nivel global... ...y otra... ...la fuerte crecida de las materias primas... ...y tendrá que plasmarse... ...pues las próximas semanas... ...en subida de precios". Una pausa para el desayuno... ...y todo sigue su curso... ...un proceso largo y complejo... ...en el que intervienen por turnos... ...420 trabajadores... ...más otros 50 indirectos... ...entre proveedores y servicios. ...empezó todos los pollos que están por aquí... ...estudio no sé siempre... ...a las 1 y media empezamos... ...eh... ...hasta las 10 menos cuarto... ...y a partir de ahí serían horas extras... ...lo esperaba que desapeo cuando empecé... ...no me hacía mucha gracia... ...pero me acostumbré pronto... ...y la verdad que me gusta... ...es diferente... ...yo vengo de atrás de la construcción... ...pero la construcción cayó". Bajas temperaturas... ...trajes aislantes... ...y una atención permanente de los trabajadores... ...todo lo que ocurre en esta sala de despiece... ...pasa por la supervisión de Diego Vaquero... ...12 años en la empresa... ...aprendiendo y escalando puestos desde abajo. Todo esto de esta sala... ...que estáis viendo aquí... ...todo ha cambiado... ...estos es... ...totalmente... ...ha enterado un trocito allí... ...y poco más... ...todo lo demás era... ...llevarlo hacia un lado... ...llevarlo hacia otro... ...ahora es todo ya... ...todo en cadena... ...que va a donde tiene que ir... ...antes... ...lo acumulaba aquí... ...todo lo tenías que llevar... ...en el tratamiento. Todo se repasa para evitar ternillas... ...y garantizar la máxima higiene... ...una pulcritud... ...que va más allá de esta planta... ...según nos cuentan... ...Uvesa no tiene ninguna explotación en granja... ...pero sí colaboradores... ...a los que proporciona animales... ...servicio técnico... ...y un seguimiento constante... ...de seguridad alimentaria... ...y bienestar animal. Tenemos granjas... ...donde las condiciones... ...atmosféricas... ...las condiciones ambientales... ...las condiciones de ventilación... ...de calefacción... ...son equiparables... ...a las que tenemos los humanos... ...respetamos frupulosamente... ...tanto las densidades... ...como la alimentación... ...porque tiene una alimentación... ...de muchísima calidad. Los piensos están compuestos de cereales... ...vale... ...que hay que complementar con minerales... ...con vitaminas... ...como cualquier alimento... ...lo que perseguimos es que... ...el animal desarrolle... ...el máximo de su potencial... ...si nosotros le damos un... ...un alimento... ...perfectamente controlado y completo... ...obtenemos de su genética... ...pues el mayor rendimiento". La toma de muestras es constante... ...en este laboratorio... ...donde un equipo de biólogos... ...analiza el producto... ...pero también superficies... ...herramientas, instrumental... ...e incluso el ambiente o el agua... ...que se utiliza para su elaboración. "...hay empresas que quizás... ...puedan moverse fuera... ...del ámbito legal... ...de hecho nosotros... ...no sólo cumplimos con los estándares... ...oficiales o legales... ...sino que nosotros por nuestro propio interés... ...a nivel de mercado... ...tenemos que aventurarnos más allá... ...y darle a nuestros clientes... ...un plus de calidad". Ya en bandejas termoselladas... ...se etiqueta con el precio... ...que marca la cadena de distribución... ...el producto va de la planta al supermercado... ...con el precio ya fijado... ...por lo que el mismo pollo... ...se paga distinto... ...según el establecimiento donde se compre... ...pero justo a la hora de comer... ...en casa o en la calle... ...mejor si nos lo sirve entrinchado... ...regado con salsa... ...y acompañado... ...de una buena guarnición. Afrontando situaciones difíciles como esta... ...buscando siempre la calidad... ...poniendo mucho esmero, mucho mimo... ...bueno pues así es como trabajan... ...los hombres y las mujeres... ...del sector primario de Andalucía... ...recuerden... ...no lo olviden... ...les esperamos el próximo domingo... ...en Fierra y Mar. ...esmeralos... 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 ...esmeralos...